Cada día me moví en sus ojos el sufrir Gente llena de dolor y solo aquí En angustia y soledad llenos de temor Risa esconde su admisión Cristo solo ve Tienen que saber Tienen que saber Del amor de Dios Que en las pruebas del temor El refugio da Tienen que saber Tienen que saber Del amor de Dios Que en Él hay salvación Tienen que saber Él nos llama a brillar En un mundo de confusión Nada igual a Él llevar Mira a quien perdido está Por su amor Podemos ver Que el sufriendo está Que el sufriendo está Ellos tienen Que en las pruebas del temor El refugio da El refugio da Tienen que saber El refugio da El refugio da El refugio da Tienen que saber Tienen que saber Tienen que saber El refugio da El refugio da